La Unión de Jóvenes Comunistas convocó a todo el pueblo de la capital a una marcha por Palestina para este jueves en la que se pide desfilar por la paz, los niños y la vida. La cita está pactada para la una de la tarde desde Heimalecón hasta La Piragua porque no podemos permanecer en silencio ante la barbarie y el genocidio sionista. Porque no es hora de silencios cómplices ni posiciones tibias cuando miles de niños y sus familias sucumben en una masacre que no parece tener fin. Porque el pueblo palestino ha sido sometido por más de 70 años a una usurpación dantesca y porque es hora de que se acabe la impunidad con la que Israel lanza su maquinaria de guerra como bestia salvaje, señala la convocatoria.